Buenas noches, aquí estoy querida amiga, vengo a cantarte al sendero de tu casa Buenas noches, aquí estoy querida amiga, vengo a cantarte al sendero de tu casa Levantate de la cama y negara a escuchar mi serenata Levantate de la cama y negara a escuchar mi serenata Por eso te la traje con alegre y con amor, te acompaña los tambores que siente mi corazón Por eso te la traje con alegre y con amor, te acompaña los tambores que siente mi corazón Desde Caracas, DJ Frank Por quererte a tus ventanas que yo vengo, a brindarte con ella mi cariño Por quererte a tus ventanas que yo vengo, a brindarte con ella mi cariño Porque la esperanza tengo y negara que tu te cases conmigo Porque la esperanza tengo y negara que tu te cases conmigo Soñándome el pasado desde que te conocí, con ese primer beso que tu me darás a mi Amor Mucho amor Oye mi serenata Damele de eso Epa Buenas noches ya me voy querida amiga Si querés por la mañanita vengo Buenas noches ya me voy querida amiga Si querés por la mañanita vengo Pa' que tus ojos me digan y negara lo que siempre estas diciendo Pa' que tus ojos me digan y negara lo que siempre estas diciendo Que me den tus manos los suegros sin molestar Porque pa' ayer no bueno yo tengo una facultad Y que me den tus manos los suegros sin molestar Porque pa' ayer no bueno yo tengo una facultad Adiós